La noche del sábado 28 de septiembre se registró un aparatoso accidente vehicular a la altura del kilómetro 33 de la carretera escénica Tijuana-Rosarito-Encenada, el cual tuvo un trágico resultado. Referente a este mismo hecho de tránsito terrestre, el fiscal regional en el municipio de Playas de Rosarito nos dio más detalles al respecto. Tenemos dos personas fallecidas desafortunadamente producto de este accidente hecho de tránsito. Hasta ahorita se está en el proceso de la investigación para determinar la responsabilidad de quién fue la persona responsable y en este caso se están llevando a cabo todas las periciales en materia mecánica de tránsito. Las investigaciones a la fecha están continuando su curso, sin embargo, no descartan ninguna línea de investigación que los lleve a dar con el resultado de ese trágico accidente y también tienen la finalidad de poner tras las rejas a quien provocó dicha fatalidad. Y estamos en ese proceso, desafortunadamente, pues a veces el exceso de velocidad y la falta de pericia es la que provoca este tipo de accidentes. Refirió Arturo Mandujano cuál puede ser el motivo por el cual se citó este terrible accidente vehicular la noche del día, sábado 28 de septiembre. Lo que tenemos ahorita es el exceso de velocidad y la falta de pericia al momento de manejar por una carretera que es de un tráfico pesado y de igual manera de alta velocidad. ¿Con sueldo de distancia? No, no tenemos hasta ahorita determinado nada. Informó para CNR Televisión, Luis González.